Bueno, como bien lo dijiste, esta es la quinta fiesta solidaria Día del Niño. Así que, bueno, estamos en la organización, cortando clavos que por ahí no pongan las bombas de las cloacas, así que vamos a pedir que por favor las lleven un poquito más adelante hasta que pase por lo menos el Día del Niño. Y bueno, así que estamos con toda la organización. Y lo que quería decirte, y por eso quería que viniera para hacer la nota, es justamente como la fiestita es solidaria, estamos esperando y ya la gente está trayendo todas las donaciones, porque justamente se hace con todo donado. Así que esperamos que por favor la gente arrime algún juguetito, que ya el nene no lo use, o algunos hasta me han dicho, el nene mío ya creció, no juega más, así que me acercan el juguete. Bueno, para el chocolate, leche, chocolate, azúcar, golosina, vamos a hacer también un bono contribución para la fiestita, que va a ser un chancho móvil. Eso lo vamos a sacar una semana antes de la fiesta, que va a ser para pagar lo que es el peloteros y algunos gastos que tenemos de disfraz y eso en la fiestita. Así que bueno, eso Roque, necesito que la gente se acerque acá o nos digan, yo trabajo con el Grupo Solidario, que nos digan, nosotros nos acercamos al domicilio a buscar lo que tengan para donarnos. Mi domicilio es acá en la calle Alberto Novillo, al 631. Mi número de teléfono es 3583 400375, por si alguien quiere colaborar con algo. Ya saben, ya conocen lo que hago, porque ya hace muchos años que estoy haciendo esto, y bueno, y es para los niños, es un día muy especial. Es domingo 18 de agosto la fiestita, de las 15 a 18, son tres horas. Lo que pido es que por favor los papás que se acuerden que traigan el vasito para el chocolate a los nenes, porque este año se esperan 500 nenes, a comparación de lo que fue el año pasado que vinieron 300 y algo. Entonces como se esperan varios nenes, por ahí, como esto es todo justamente así a lo que es solidario, entonces por ahí no tenemos para comprar tanta cantidad de vasos. Entonces por eso pido que por favor los papás traigan el vasito para el nene. Griselda, bueno, sabemos que ya es la quinta fiesta solidaria que se hace en el Día del Niño, la gente ya está trayendo algunas cosas, ¿va a haber sorteo el día? Sí, la gente ya está trayendo, gracias a Dios, juguetes, los estamos poniendo, o sea, hay muchos que los tenemos que lavar, ponerlos en estado, arreglarlos, eso estamos haciendo con el Grupo Solidario. También con el grupo estamos armando carameleros, que eso nos va a ayudar a que todos los nenes se lleven un regalito. Y sí, como vos bien lo dijiste, los juguetes vamos a sortearlo porque no alcanza para todos los nenes. Así que primero hacemos el sorteo con todos los juguetes que hemos juntado y después vamos a darle a cada nene que se haya quedado sin entrar en el sorteo un regalito que es justamente los carameleros que estamos armando, que sí llevan un juguetito adentro, que es un juguete chiquito, que eso también por ahí mucho en las casas se junta, que los chicos tienen muchos juguetitos chiquitos y no los usan. Entonces también estamos pidiendo que por favor acerquen eso para los carameleros. También este año la municipalidad me va a traer los caramelos, a mí también, a esta fiestita también. Así que también vamos a tener eso. Y también tengo el apoyo de Carlos Boaglio, que me va a ayudar para lo que es el gasto del sonido. Porque justamente por el ruido de los peloteros, por la cantidad de nenes y el sorteo, sí o sí tenemos que tener sonido. Sí o sí. Y bueno, así que contraté el sonido de Laureano Tuz, que obviamente si bien me cobra más económico, pero tenemos que pagar. Hay que pagar, ¿no? Sí, sí, sí. También los peloteros, obviamente. Así que... Bueno, hablando del grupo solidario de colaboradores, María está... ¿Cómo le va, María? Bien. Así que ¿cuánto hace que trabaja dentro del grupo? Un año. ¿Un año? ¿Y cuántos años tiene? Diez. Es decir, usted está trabajando, no para usted, sino para otro, para que puedan festejar los chicos el Día del Niño. Vamos a regalarle regalitos, y a mí me gustó empezar con Griselda. ¿Y por qué empezaste? ¿Alguien te buscó? ¿Qué te interesó? No, a mí me gustó como Griselda regalaba cosas a los niños, a las personas, y entonces empecé con ella. Le dije si podía entrar y ella me dejó. ¿Y vas a buscar algún juguete, alguna vivienda, algo de ropa, alguna cosa así? Sí, por ahí traigo de mi casa, y con mi mamá estamos haciendo las donas para regalarle a Griselda, y para el chocolate, y también estamos haciendo unos conitos con golosinas adentro, para regalarle a los nenes. Y a disfrutar tu tía también, porque es tu día, ¿sí? Sí. Pero qué mejor que hacerlo trabajando. Sí, es lindo para que los nenes sean felices.